¡Buenos días! ¡Buenos días a todos y todas! ¡Buenos días señores! ¿Cómo estáis? ¡Madre mía, Lolo! ¿Cómo viene la gente esta mañana? ¡Viene gente! ¡Hombre, que estamos en carnaval! ¡Hombre, estamos en carnaval y hay que celebrarlo por todo lo alto! ¡Alegría y fiesta! ¡Oh, claro que sí! ¿A quién le gusta el carnaval? ¡A todos! Oye, hablando de carnaval... Cuéntame. Mira, ¿sabes una cosa? ¿Qué pasa? Estoy nervioso porque a mí me encanta el carnaval mucho. Entonces, mi abuela se llama Encarnas. Y entonces, cuando mi abuela viene, se llama Encarnas Viene. ¿Y cuando va en carnaval? Es un chiste mío, ¿no? Malísimo. Bueno, vamos lo que vamos. Oye, ¿estáis aquí ya los coles o no? Bueno, vamos a ir rápido y veloz. Lo primero que tenemos que hacer es presentar al jurado que va a ser encargado de dar los premios. ¿Vale? Lolo, ¿quiénes son? Tenemos de jurado a Esther Palomo Morales, de la Delegación de Juventud, a Bárbara Sánchez, periodista, Raúl Ortiz, Asociación del Carnaval de Marbella, Marta Tejero, de la Asociación del Carnaval de Marbella y a Isaac Romero, de la Peña Carnavalesca Los Nocheros. Ahí está, oye, aplausos enormes para ellos, claro que sí. Pero, espera, espera. Ahora tendrás que decir también. Vamos a ver una cosa. Ya tenemos la primera chirigota detrás. Vamos a empezar ya porque tenemos mucha prisa y son muchísimos coles. Ya están preparísimos. Pero quiero ver un grito fuerte de cada cole que ha venido hoy aquí a participar. A ver. Vamos a ver si sois capaces, ¿vale? Grito fuerte. Seip Rafael Fernández Marayorla, ¿sabes? Bien, bien, bien. Bueno, Marayorla está ahí un poco dormido. A ver, siguiente. Seip Al-Ándalus. Bien, también. Están, están despiertos. A ver, a ver este. Seip Los Olivos. Pero vamos, vamos, vamos. Llevan despiertos desde ayer. Claro, es que cada vez se van ahí viniendo más arriba. Sí, sí. Seip Hermanos Gil Muñiz. Por allí, por allí. Bien. A ver este. Seip Antonio Machado. Bien, bien, bien. Están todos por ahora. Seip Mario Vargas Llosa. Olé. El último, ¿qué pasa? ¿Que va a explotar o qué? A ver, vamos a verlo. Y Seip Vicente Alexander. Están dormidos todavía un poco. Ha venido la madre y la hermana nada más. Mimosín. Dime. Yo creo que ya deberíamos de presentar. Vamos a empezar, exactamente. La primera chirigota. Señoras y señores, la primera chirigota de la mañana se llama Faye Rafael Fernández Marayolas. Así que, aplausos para ellos. Estoy viviendo en un balcón. Amén. 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 Y veo que allá a lo lejos viene, como hace cada día, desde hace ya dos años. Un abuelo que a su nieta recoge cada día, cogida de la mano. Y va a saber ya cómo me ganan esas personas, a los que ahora la sociedad le abandonan. Pa' que aprendamos a darnos cuenta que los abuelos son los mejores en el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre me agobia mucho, mi padre me agobia mucho. Mi padre me agobia mucho y estoy cansado, y aquí con este cumpleo hemos aprovechado. Yo ya no puedo más con letras colares, y con esta letra quiero decir por favor que pare. Me voy a apuntar a fútbol para decirme sin titulatorio, y para no que vienes quieras apuntarme al conservatorio. O pa' déjame tranquilo que me agraje en el dormitorio, o las gaviotas que conozco como el pescado en el mar. Y yo prefiero ponerlo en el mar, en el mar, en el mar. Antes de estar hablando, antes de estar hablando. Antes de estar hablando, yo he terminado. Mi padre está en un gimnasio matriculado. Digo matriculado y no apuntado, porque lleva cuatro o cinco semanas y no lo ha pisado. Mi padre también me sigue en el alentismo desde el primero. Y como ya estoy alto, pues ya a mi padre le fui sincero. Opa, tú con el gimnasio no tienes de peso ni de dinero. O la gaviotas que conozco como el pescado en el mar. Y yo prefiero ponerlo en el mar, en el mar, en el mar, en el mar. Y yo prefiero ponerlo en el mar. ¡Llevaro! Ya me voy, que la playa me espera. Ya me voy para la bajadilla, donde va a bañarse la gente en Marbella, donde se ve la concha desde la orilla, donde se ve la concha desde la orilla. Ya me voy para esa playa de guiripeta, donde aprendió mi gente a reír y a pescar, donde cada verano mi abuela senta. Me encanta una coprilla, ayer nuestro carnaval. Venta la feo del cable, sí, a la playa me llame voy. Ya me voy para la playa de guiripeta, donde va a bañarse la gente en Marbella, donde se ve la concha desde la orilla, donde se ve la concha desde la orilla. A ver, por favor, la chirigota del cole que se venga por aquí. Por favor, Lolo, llámalos, por favor, que vamos a darle... Antes de llamarlos, mi mozín, quiero hacer una cosa. ¿Qué pasa? Déjame tus gafas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que limpiarlas bien. Hay que limpiarlas bien. Pero si no tenemos cristales, Lolo, ¿cómo las vas a limpiar? Pues entonces ya me explicarás tú el por qué no has leído bien el nombre del colegio. Léelo bien, léelo bien. ¿Mayor Alan? Ah, ponte las gafas, ponte las gafas. Es que de verdad que... ¡Ay, va! Lolo, que los veo al revés. Chiquillo, ¿cómo los vas a ver al revés? ¿Qué te has puesto las gafas al revés tú? Tienen el culo para arriba. No, chiquillo. Ponte... Ah, perdón, perdón. Vamos a llamar. Sí, sí. Ah, claro, así... Venga, llámalos ahora a ver si vienen diciendo su nombre. ¿Cómo era? Mayarola, ¿no? Mayorala. Mayorala, es verdad, sí. Es que las gafas vienen sucias. A ver, llámalos fuerte, a ver. A ver, cole mayoralas, por favor. ¿Podéis venir, por favor? Si sois tan amables. Aquí está, un aplauso para ellos, por favor. Acercaros, acercaros. Poneros ahí que se os vea bien. Poneros un poquito más para allá para que entréis todos. Va para allá, va para allá, ahí. Que entréis todos. Por ahí, que estáis todos, ahí. Bueno, este es el principio. ¿Os ha gustado? Pues veréis todo lo que viene. Hacemos de entrega de un diploma porque lo habéis ganado. Así que aplausos para el cole. Rafael Fernández, mayorala. ¿Quién lo recoge de vosotros? Mira, así en el centro para que se vea bien. Cógelo. Levántalo, que se vea bien. Levántalo arriba. Ahí está. Muchísimas gracias, chicos. ¡Aplausos para ellos! La habéis hecho genial, chicos. Podéis iros volando, por allí. Por allí podéis iros volando. Gracias. Venga, ya podéis retiraros. ¿Os queréis quedar con nosotros aquí? Bueno, vamos a continuar. Seguimos con el siguiente cole. Y atención, porque no solo va a haber un premio para el ganador o ganadora. No, hay muchos premios este año. Así que vais diciendo, we. Mejor presentación. We. Mejor disfraz. We. Mejor pasodoble. We. We. Mejor puesta en escena. Mejor idea original. We. Madre mía. Mejor cuplé. We. Y el premio principal. Es la chirgota infantil ganadora. We. Así que continuamos. Buah. Es que estoy, estoy increíble. Me encanta, me encanta. Oye, ha empezado muy fuerte. Yo tengo una, un cuplé. ¿Un qué? Un cuplé. ¿Lo puedo cantar? Ah, pensaba que tenía un coche. No, un cuplé. Mira. A ver. Señoras y señores, estamos en carnaval. Hemos venido a pasarlo genial. Bailamos reggaetón. Bailamos samba. Bailamos todos juntos. El baile de la gamba. La gamba. No te ha gustado, ¿no? Gracias, gracias por ese aplauso. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Me ha robado mi canción. Bueno, vamos a dar el aplauso a Mino. Se lo vamos a dar al siguiente cole. Porque con todos vosotros, C.I. Colegio, ¡alóndaluz! ¡Aplausos! Un, dos, tres. Un, que te chale puesta, Dios mío. Un, dos, tres. Que me voy, voy ya. Un, dos, tres. Si yo no subo ya ni persiana. Un, dos, tres. ¿Dónde está mi sofá? Caminando por la calle voy así. Caminando por la calle voy así. Y la gente nada más me escucha decir. Y la gente nada más me escucha decir. Que el puto está fatal. La juventud de hoy saquea un pillá. Se juntan todos en mi portal. Sacan el móvil y nadie hablará. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Igualito que antes, cuando bajaba el barrio, yo hablaba con todo el mundo, con las personas y los dinosaurios. Hoy, para decir buenos días, suben un selfie y un comentario. ¡Ay! Llegaron los abuelillos, quillo, 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 Llegaron los abuelillos, quillo, 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 Llegaron los abuelillos. Con tantos cacharros como hay ahora, Ya no se pone ni una lavadora, En el microondas, lavo yo los platos, Y a la babanilla, hecho los zapatos, Me monto encima de la rumba y me voy allá de comer a los patos. Quillo, 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 Llegaron los abuelillos, quillo, quillo, Llegaron los abuelillos, quillo, quillo, Llegaron los abuelillos, quillo, 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 no malborote, no malborote, Que ya no es por para estos trotes. ¡Niño, se acabó! ¡Niño, se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Y hasta en la vida! ¡No pierdan nunca los valores! ¡No pierdan nunca los valores! ¡Vamos! Más metido entre el grupo de WhatsApp del colegio de mis queridos nietos No me dejan tranquilo, no duermo, no vivo Adoran y no quieren un infierno Los deberes, el clarum, la agenda, o el que pierde la chaqueta O ese niño que no sabe los deberes, porque se olvida de la libreta Yo que tenía mi vida tranquila, sofá, chimenea y manda Toda la semana me invitan a un cumple Todo el día comiendo cartas Yo les regalo lo mismo, hago los chiquillos estos Otra libreta y la chaqueta de repuesto Carnavales, papelillos, los disfraces, los chiquillos Con los chiquillos, los chiquillos, que me gusta mi esta fiesta Pero más me gusta una fiesta Yo no entiendo el nuevo lenguaje que dice la gente joven Influencer, skater, un gamer, un hater Ahora dice, mamá quiero chiquillo que yo le veo los pelos pintados O llenos de tatuajes Y aunque sea un abuelo muy moderno, cuando los veo me da coraje Ya ni pasean los niños, tranquilos, toman con el patinete Yo lo escribo, pa' un lado, pa'l otro Parece que son cohetes Como me tire, me espade y saque la barota Pero aquí toque, me le grabo con la boca Carnavales, papelillos, los disfraces, los chiquillos Con los gritos, los pastillos, que me gusta mi esta fiesta Pero más me gusta una fiesta Con los gritos, los chiquillos, los chiquillos, los chiquillos Con los gritos, los chiquillos, los chiquillos, los chiquillos, los chiquillos De por qué me quejo tanto No me pidas la razón Si yo mismo no me aguanto Y me enfado y aporto Cuando cumpla 120 Ya verás como me entiendes Con tu boina y tu brazo Yo quiero mi patilla Roja, verde y amarilla Un calmante, un trombosis Una manta calentita Un acero, una chufita Y un partido de Madrid Yo quiero tranquilidad Y si hay niños 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 Se me escucha a mí decir Niño No me llames Si me escuchas roncar Déjame que me playen Llama mejor A tu madre o tu padre Y me deja a mí de fondo El cana en su corazón Esta tarde Porque yo ya soy un jubilado Si veo mente corriendo Ya me siento cansado Noventa años Coquizado Y mi pared está dura A mí Me ha llevado Me muevo de trago a lao Mosqueado Si todo me molesta Porque ya estoy cansado Porque yo soy un jubilado Me tomo el café Y no voy a estar día Chau Digo chau Yo me levanto A las seis y media Me voy pa'l canto Y llevo mi libreta Bajo despacio Toda la espalera Llevo al portal Sobre las ocho y media Y ya cojo el bastón Llego al chaje Que me dio un montón Y me ayuda Y explica a la gente Porque si mangas Y se atiende Yo no quiero tarjeta Quiero que alguien me atienda No puedo sacar Y las manos me tiemblan Estamos desnuda A los viejos no ayudan Se ha perdido todo Y he perdido sin duda La mañana entera Porque no se esperan Que loco es frontera Que en medio del ordenador Abuela, abuela Ya no lo respetan Y lo dejan fuera Por lo importante que son A ver si respetan Leye Salta 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 conmigo Salta Salta conmigo Salta Salta Dice Yo ya no salto Y lo anuncio De Netflix Como va a ser igual Como va a ser igual Solo de ahora No vale nada, como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Que el niño escuchaba copla, a Paco y a Cajarón, y ahora cantan los niños al ritmo del reggaetón. ¡Ey mami, tú sabes! ¡Ah! Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Que el niño comía tomate, y el sabor era la altura, y ahora lo que me venden, me rompe la dentadura. Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Los hombres vestían antes, con trajes de barco y filo, y ahora los pantalones, bajados como cumbinos. Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Como va a secua, como va a secua, todo lo de ahora no vale nada. Yo no sé dónde vamos a llegar. Ya se van los ancianos, ya se van los abuelos, si vas a visitarme no me pidas dinero. Aprende del viejo, que tanto te cuida, que yo soy el árbol y tú la semilla. Respeta a tus padres, y a los profesores, y a todos siempre, a nuestros mayores. Que con tanto esfuerzo, te han regalado, las comunidades que te han encontrado. Respeta a tus padres, y a los profesores, y a todos siempre, a nuestros mayores. ¡Hala, a huir! ¡Hala, a huir! Bueno, 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 bueno. ¡A ver ese aplauso a los abuelitos! Abuelo, abuelo, espérense, espérense. Ahora vaya a la residencia, un momento. Espérense, nos lo vamos a hacer. Ahora vaya a la residencia. Y volvés, que no están para esos trotes. Como al anterior centro educativo, os vamos a hacer también entrega de este diploma, por haber participado. Independientemente de lo que decida el jurado después, ¿vale? Así que, que algún abuelo lo coja, algún abuelo que pueda levantar los brazos. ¿Os veis capaces? Pues arriba, que se vea bien. ¡Y un aplauso para ellos! Ahora sí. Muchas gracias. Lentamente. Con cuidado. Oye, qué bien, ¿no? ¡Ay, por favor! Esto es maravilloso. ¡Genial! ¡Bueno, cómo lo estáis pasando! Bueno, bueno, bueno. Dime. Yo debo decir que a mí esto me pone un poco nervioso. Sí. Y a mí me da como un calor interno. Agárrame el micro un momento, por favor. Pero sí, espérate, porque aquí todavía queda un montón. No va a pasar tu calor. Tú déjame que me quite esto mientras que ellos se preparan. Pero sí, va a pasar un montón de calor. Sí, mira, ahí está. Esto está lleno de chistes. Lo voy a colgar aquí. Bueno, lo importante. Bueno, señores. ¿Qué hace, Lolo? Se han llevado la percha. ¿Pero qué percha? Que ahí no hay algo para colgarlo, chiquillo. Bueno, lo importante. Ahora sí. Puedes seguir vivo, sí. Pero si me has tapado, zoquete. ¡Uy! ¿Pero qué hace? Oye, pues estabas más guapo con esto en la cara, ¿eh? Perdona. Ahí, ahí. Perdón. Bueno, vamos a lo que vamos. A por el siguiente participante, siguiente colegio. ¿Quieres poner esto bien? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene entendedero o qué? Ay, de verdad. Bueno, bueno. A ver lo que viene ahora, que ya están preparadísimos. Oye, qué guay lo estamos pasando, Lolo. Oye, qué guay. Yo lo veré que lo estoy pasando genial, genial. Yo creo que ellos también. ¿Cuánto arte y cuánto talento? Bueno, talento hay un montón. Increíble. No está complicado, he jurado. Cuando cantan mucho. Señoras y señores, ya están preparados. Vamos por el siguiente. Espérate, pero amaste un poco de reggaeton mientras. Dale, 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 caña. No, 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 no. Mejor no. Vamos a dejar a los artistas... Ya se para. Ah, vale, perdón, perdón. Que me venga arriba con la música. Vamos a dejar que los artistas salgan mejor. Con todos vosotros, colegio, los olivos. ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! Por favor, dale, 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 ¡Gracias! 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 Si algún ejercicio yo no lo sé hacer, mi padre me lo explica en un saciamén. Ya que decía que era el hijo de la clase, con los deberes estar dispuesto a ayudarme. Venga, chiquillo, ¿qué quieres que te explique? Mira, es que me lío con los países. Filadelfia, ¿sabes decirme por dónde quedas? Y me dijo, sí, al lado de los humos en la nevera. Me... Ya amaré posturita y a mí la gente disfruta, echando al plato una monedita, yo siempre saco una sonrisita. Si quieres que lo repita, invita, invita, invita. ¡Gracias! 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 Bueno, este paso doble que vamos a hacer a continuación, no deja de ser un grito de auxilio de los niños y de las niñas, ante aquellas situaciones que muchas veces nos olvidamos que los adultos somos como somos, pero se nos olvida siempre que hay niños, ¿no? Y los niños muchas veces no entienden, solo sienten. Así que, espero que llegue a algún sitio donde tenga que llegar, para que en la medida de lo posible, como adultos, lo evitemos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Soñando con veros de nuevo, conviviendo juntos. Entiendo que el amor se acabe, pero no el respeto, señoras y señoras, manteniendo hijos. No somos un juguete, que se intercambia como un objeto sin preocuparse Tanto y tanto desplante, que me está dañando el corazón agradecente Hoy quiero deciros, hoy quiero deciros, hoy quiero deciros Con una lagrimilla que a los dos os quiero, por vosotros sin dudarlo ni un momento Es que yo muero, no puede ser que lo que un día fuera oscura Hoy sea ceniza que se ha llevado el viento Yo solo quiero, yo solo quiero Que os entendáis, que os miréis a los ojos como la primera vez Que ese amor que un día tuviste, aunque sea por vuestros hijos No nos permita ser felices Tú puedes pensar que mi vida es motivante Porque parezco un Instagram, es muy interesante Pues estar todo el día parado es tela estresante Bueno y tirando un pedo puedo con gente delante Y ahora puedo coger sobrepeso y también tendinite en un hueso Un ropazo pegar en el suelo y al dentista Tienes que dejarle el sueldo También puede venir una paloma con ganas de gastarme una broma Y al mirar despistado para arriba la paloma Se me acabó en la soma Un gran grupo de muchachos vino a verme actuar Cuanto más dinero había, loco quiero en la volar ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! Un día vino una pija Y me dijo con descaro Venga ahí con postulitas Que para eso yo te he pagado Y te juro por Versace Prada, la misma y Gucci Que o te pones en acción O te pones en acción O te pones una reclamación Gucci y tú le dije yo Un poco de relajación Que la vida son dos días Y al tercero trabajo yo Y al tercero trabajo yo Despacito Yo para moverme encima bien flojito No mandero ni aunque a mí me den un grito Hasta para hacerlo Un poquito Despacito No te quieres enterar Que te quiero carnaval No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero carnaval Ye, 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 ye Búscate un disfraz, una careta Dibuja una sonrisa en tu cara Y vente a la calle a pasarlo genial Que para eso estamos en Carnaval Que te quiero carnaval Que te quiero carnaval Que te quiero carnaval Ya me voy pa'l colegio Se me va haciendo tarde Espero que mis bromas No molesten a nadie Que se vayan las penas Y vuelva la alegría Que para esos chavales Empezamos en carnaval Me voy pa'l colegio Se me va haciendo tarde Pero que mis bromas No molesten a nadie Que se vayan las penas Y vuelva la alegría Que para esos chavales Estamos en carnavales He. Keeta. ¡Que dues! ¡Que dues! ¡Que dues! ¡Que dues! Ya chicos. Vamos a verください abrazo. Bueno, por favor Centraros, centraros Poneros todos ahí Muy bien Vamos a hacer entrega Vale, vale Veniros para acá Que van ahí Por favor, un poquito más para acá Vamos a hacer entrega De este diploma Un momento, un momento Oye, quiero agradecer A todos los coles Por los ensayos Durante semanas Que estáis teniendo Para traer estas maravillas Hoy aquí al teatro Enhorabuena Un aplauso para nosotros Sí, señor Currazo enorme En tipos Disfraces Temáticas Letras Ideas O sea, brutal Un aplauso para todos vosotros De verdad Y sobre todo también Ese mensaje tan bonito Que han dejado Bueno, os vamos a dar Un diploma De agradecimiento Ahí, al centro Para que lo levantéis Y se vea Ahí está Ahora sí, aplauso enorme Colegio Los Olivos Bueno, los diplomas No son los premios Los diplomas son Pues Un poquito de idea De lo que luego Tenemos que dar Porque habrán premios Como hemos dicho ¿Vale? Así que muchísimas gracias Colegio Los Olivos Por participar Hacerlo así de bien Muchas gracias Posturitas Dicen Los posturitas Los posturitas Pues sí Bueno Oye, qué bien ¿Cómo lo estáis pasando, señores? Sí Madre mía Madre mía Qué bonito todo Lolo ¿Tú cómo lo estás pasando? Me está gustando muchísimo Pero en concreto Esta vez me ha gustado mucho El mensaje también Que han dejado Pues sí Sobre los niños Me parece muy, muy bonito Que los niños no se tocan Así de claro Bueno No son juguetes A ver, porque ahora viene El siguiente cole Pero, Lolo ¿Qué? Que veo a la gente Un poco dormida ¿Veo a la gente dormida? Sí La veo ahí A ver, ¿estáis por aquí o no? A ver, los bracitos arriba A ver, los bracitos arriba Vamos a demostrarles Que no estamos dormidos Está bien, está bien A ver, vamos a hacer una cosa A ver, venga Un lado Al otro Al otro Un lado Al otro A este Nos vamos a para este No lo engañes Inténtalo tú Inténtalo tú Venga, inténtalo tú Venga Vamos a levantar Una rodilla Sentados y todo Ahí Venga Sí Levantamos la otra rodilla también Sí Venga Pero, ¿cómo vas a levantar Las dos rodillas a la vez? ¿Tú qué te crees? ¿Que vuela o algo o qué? Anda, vamos a pasar Al siguiente No se puede No, lo que no podemos Es contigo Ay, de verdad Señoras y señores Ladies and gentlemen Siguiente cole Que se presenta aquí En el concurso Es nada más y nada menos Que Hermanos Nosotros somos primos Nosotros no somos No somos hermanos Nosotros no somos Gil Muñiz ¡Aplausos para ellos! ¡Vámonos! ¡Aplausos para ello! No es ¡Gracias! 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 Estábamos por Tarifa para participar a los visibodos, a ver si estaban tan cómodos de como elollón o__o para la de cojo, y usted prometa haceres lo que morarán, lo que bromeando, que estaban en el bañador con los hermanos yo estaba sufriendo. Mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán Cuando veía una pala, le decía a mi papá ¡Déjala! ¡Déjala! La Lampa es un palacio maravilloso e impresionante Una de las maravillas de nuestro tiempo y de los de antes Tiene una habitación y decoración y de las maravillas Pero no le va a limpiar las cosas, pero que va a tener el centro de la vida Mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán Cuando veía una pala, le decía a mi papá ¡Déjala! 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 La lámpara canadino es una cosa que está muy guay La desventamos nosotros y menos en todo lo que hay Puedes decirte el deseo de un invento que es un perú La podemos utilizar, la podemos bajar a la locutín Mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán Cuando veía una pala me decía mi papá ¡Déjala! 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 ¡Gracias! 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 Llevo un momento determinando de trato de y de trato negro me estoy pagando no se da papeles se gasta hace poco porque un compañero se da tanto hace poco y la presión se siente se nota en el ambiente vamos a ver ella no va a tomar ya sólo 25 minutos se va a volver a grabar a la ciudad de Andalucía tu sí que vale que me gusta mi Andalucía tu carnaval es a la ciudad de Andalucía ¡Eh! ¡Eh! ¡Majalá que el año que viene nos volvamos a ver a la ciudad de Andalucía tu sí que vale que me gusta mi Andalucía tu carnaval es a la ciudad de Andalucía ¡Eh! ¡Eh! ¡Majalá que el año que viene nos volvamos a ver! ¡Ese aplauso! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias chiquis! Vamos a hacer entrega de vuestro diploma por la participación cogerlo ahí levantarlo en alto que se vea bien ¡Y aplauso enorme de nuevo! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Que bonito por favor! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Con mucho cuidadito! ¡Gracias chicos, chicas! ¡Muy bien! ¡Hermanos Gil Muñiz! ¡Bueno, bueno Lolo! ¡Que guay! ¡Oye la gente dirá! ¡Si muy bien! ¡Todo genial! ¡Pero vosotros cuando vaya a cantar! ¿Nosotros cantar? ¡Tú has cantado antes y ha sido un poco desastre! ¿No te ha gustado mi canción? ¡No! Yo creo que no le ha gustado a nadie ¡Hombre! ¡Ha estado muy chuli! ¡Me lo he pasado genial! ¡Ha estado súper chuli! ¡Aunque! ¡Sí! ¡A lo mejor podrías hacer una canción más movidita y más guay! ¡Como para levantar público! ¿Te parece? ¡Para que se levante el público! ¡Oye estaría guay! ¡No sé, no sé! ¿Tú crees que eres capaz de levantar público? Espérate, pero primero vamos a ver cómo están ellos porque los instrumentos se los conocen muy bien. A ver, ¿Quién tiene un instrumento en casa? Que queremos ver los músicos de verdad. Mira, casi todos tenéis instrumentos. A ver, porfa, bájame la música, DJ. A ver, por ejemplo, ¿cómo suena el tambor? ¿Eso qué es? Bueno. ¿Y cómo suena la trompeta? Mira, cómo te hacen burla. No me van a hacer burla, que la trompeta suena así, lolo, tarataratará. Vale, vale. Tú has escuchado una... Te hago yo una escuela de música súper chula para ti y todos nos van a ayudar un poquito. Así aprendo yo un poco también. Ya verá que chuli. Eh, DJ, dale el play. Hombre, por favor. Voy a poner esto aquí. ¡Vámonos! ¡Esta volvita! ¡Véngala! ¡Mira! Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La trompeta, la trompeta, con su taratareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El tambor, con su porropopón, que suena y suene, tocamos el tambor. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El violín, con su piripipín, que suena y suene, tocamos el violín. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La palmita, con su plapla manita, que suena y suene, tocamos la palmita. ¡Vamos a la barbella! Ahora pa' terminar, tenemos que intentar, tocarlos todos juntos, ya tenemos música. La trompeta, con su taratareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. El tambor, con su porropopón, que suena y suene, tocamos el tambor. ¡Mira! El violín, con su piripipín, que suena y suene, tocamos el violín. ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! ¡Las palmitas! Con su plapla manita, que suena y suene, tocamos las palmitas. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Mañana volveremos. ¡Esto ya se acabó! ¡Chimpón! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!